...hecho y la cara a los clubes. En Bolívar lo tenemos a Ingerio Guido Loaiza junto a Marcelo Claure. En Die Strong está César Salinas también colocando dinero. Y acá en San José lo propio sucede con Wilson Martínez, quien estaba por tirar a toalla, pero no lo va a hacer, ¿no? Contra viento y marea, contra la impaciencia inclusive de los jugadores, él va a continuar al frente de San José hasta que termine su gestión y se va a ir, de seguro. Ahora, la impaciencia de los jugadores se les debe, sí, está claro que se les debe su sueldo y están en su derecho de reclamar, pero ¿qué prefieren los jugadores? ¿Esperar unos días más o de una vez colmar la paciencia del presidente y que se vaya y después no van a cobrar nada? El presidente les ha pedido paciencia unos cuantos días más por un tema de un mandamiento de apremio, por un juicio, por un tema de un exjugador, de un exfuncionado también de la institución, ¿no? Una cuenta pendiente que él no tiene nada que ver, pero que la tiene que pagar y que además está con un mandamiento de apremio por esas deudas pasadas. Ahora, ¿no? Él va a quedarse hasta el final de su gestión, pero eso sí, pide un poco de paciencia. Va a pasar estos días de su mandamiento de apremio y va a cumplir con la recaudación, va a aumentar de su bolsillo, va a conseguir dinero, pero se le va a pagar lo que se le debe. La mitad de las primas también se le debe a los jugadores, también lo va a cancelar, pero como le digo, jugadores de San José, ¿esperar unos días más o que de una vez se vaya Wilson Martínez y van a quedar en la nada? ¿Quién va a dar la cara en San José? Me pregunto. Nada más aquello, así que voy a noticias para el hincha de San José. Wilson Martínez se queda firme, pero aguántenlo, creo que el hincha también tiene que estar aportando con su entrada para que esto no suceda. Nos vamos, gracias por acompañarnos, un abrazo para todos ustedes que siempre nos están siguiendo. Este es el C7. Chau. Chau. Chau.